Hoy te traigo una propuesta. Escoge una palabra que te empodere. Podría ser yo soy valiosa. Puedes mirarte al espejo o no, porque seguro que en primera instancia te va a dar un ataque de risa o te va a dar un ataque de vergüenza y no vas a querer hacerlo. Lo entiendo. No estamos educados para hacer esto con nosotros mismos, pero tú inténtalo. Soy poderosa, soy poderosa, soy poderosa, soy poderosa. Tu mantra a partir de ahora. Y pequeños cambios sostenidos en el tiempo hacen que cambiemos nuestras creencias internas que son las que hacen que tengamos vergüenza. Esta vergüenza nos viene porque en algún momento hemos querido expresarnos, ser nosotros, decirnos algo de valor a nosotros mismos. Y alguien se ha reído y le hemos dado más valor a esa persona que se ha reído que a lo que nosotros queríamos hacer con nosotros mismos. Así que vamos a recuperar esa creencia en nosotros que tenemos un poquito olvidada. Así que a partir de ahora te propongo, escoge yo soy valiosa, soy valiosa, soy valiosa, soy valiosa o soy poderosa o soy poderosa. La palabra que tú elijas, pero tiene que ser una palabra que te empodere, que te anime, que te realce. Porque si te das cuenta, palabras que ya nos mimban, nos disminuyen, nos apocan, nos cortan... ¿Cuántas tenemos en nuestro vocabulario habitual, en nuestro vocabulario mental? De lo que se trata ahora es de coger y ayudarnos a nosotras mismas con cosas fáciles, con cosas sencillas. La suma de pequeñas cosas sencillas va a conseguir grandes cambios en ti, a nivel interno. Espero tus noticias y espero que te guste la propuesta.